Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo con la rueda de prensa de Joel Jorquera. Por favor, antes de dirigiros al jugador, identificaros con vuestro nombre y el nombre de vuestro medio. Gracias. Hola Joel, buenas tardes. Raúl Velda de la cadena SER. En principio, enhorabuena por la racha del equipo que parece que habéis vuelto a encauzar el camino de la esperanza, ¿no? Sí, hola. Buenas tardes. Pues sí, la verdad creo que el equipo está recuperando su esencia. Creo que sobre todo en casa nos estamos haciendo fuertes, que eso es muy importante. Y estamos volviendo a sumar de tres, que bueno, nos ayuda para alejarnos de la zona de abajo. Joel, el equipo está recuperando su esencia. ¿Y Joel Jorquera también? Sí, sí. Yo me noto bien, tanto físicamente como personalmente. Y intento pues nada, dar mi fútbol, mostrar cómo soy como jugador e intento hacerlo lo mejor que puedo. ¿Qué tal Joel? Aquí Pablo López para el Diario Información. Bueno, tú terminas contrato este próximo verano. Yo quería saber si te has reunido ya con el club para saber una posible renovación. Y cuál es tu idea de seguir en el Club Deportivo Valdense por tercera temporada consecutiva. Bueno, pues sí, yo termino contrato y de momento no hay nada hablado ni nada. Yo estoy feliz aquí, estoy contento y bueno, lo que tenga que ser, será. Pero bueno, yo soy feliz aquí y eso ahora lo primero es salvarse, conseguir el objetivo y luego ya se verá qué pasa. Hola Joel, ¿qué tal? Fernando García para Informa Fútbol. Ya centrándonos un poco en el partido del sábado, saber un poco desde tu punto de vista cuáles crees que son las claves para hacer un buen partido contra el Villarreal y volver a puntuar en casa. Sí, bueno, pues la verdad que nos enfrentamos a un buen rival. La verdad que los chicos tienen bastante calidad, tienen buen nivel. Ya nos lo pusieron muy difícil allí en la ida. Pero bueno, yo creo que ahora jugamos en casa. Creo que es un contexto totalmente diferente y tenemos que hacernos fuertes aquí. Y nada, con la personalidad que nos caracteriza y ser agresivos, serios en defensa, ordenados. Y yo creo que si hacemos estas cosas estaremos más cerca de conseguir la victoria. Bueno, Joel, Ángel para Afición Deportiva. Yo quería preguntarte por el partido frente al Tenerife en el que fuiste nombrado por la afición MVP tras salir desde el banquillo. ¿Qué supone para ti? Bueno, pues para mí como jugador es una alegría de poder ayudar al equipo, de intentar revolucionar un poco así el partido, como decirte. Y nada, pues no pudo servir para conseguir el punto, pero bueno, yo me quedo en lo personal para seguir creciendo y para que vengan cosas mejores. Joel, el míster dijo el domingo, cuando terminó el partido contra el Racing Club Ferrol, que el de este sábado es una auténtica final. Y así le hacía llegar el mensaje también a la afición. Hablando de eso precisamente, ayer tu compañero Chapela dijo que era todo un lujo jugar en casa ante la afición. Me gustaría que dieras tu opinión también sobre esa final que dice Fernando Esteve, jugamos el sábado, y sobre el aspecto de la afición. Bueno, pues la verdad que somos dos equipos que estamos luchando, creo que por el mismo objetivo, y al jugar en casa eso se tiene que notar. Si conseguimos la victoria nos alejamos bastante de la zona de abajo, que creo que sería, como tú dices, un lujo. Y con la afición todo esto se tiene que notar. Tenemos que seguir haciéndonos fuertes en casa, que sigan animando como lo están haciendo, que la verdad que lo notamos un montón. Y con el apoyo de todos seguro que lo conseguimos. Sí, Joel, aquí también. Saber un poco qué te ha pasado este último mes, estos problemas físicos que has tenido durante varios partidos. Saber cómo te encuentras y exactamente qué han sido esos problemas. Bueno, pues tuve un pequeño esguince en un entreno antes del partido contra el Huesca, pero nada, son problemas menores, ya está solucionado. Estoy ya al 100% con el equipo y deseando demostrar. Sí, Joel, yo quería saber también un poco cuál es la clave para que el equipo esté haciendo una notable temporada. Estáis ya casi afianzados en la zona media de la tabla. Apenas han sucedido dos victorias, dos derrotas, perdón, por esta temporada. Quiero decir, ¿cuál es un poco la clave desde tu punto de vista para que el equipo esté cuajando este gran año? Bueno, yo creo, desde mi punto de vista, que es la ambición que tenemos de la primera temporada en segunda división, de las ganas con las que salimos a dos partidos, la agresividad que nos caracteriza y ser un equipo ordenado, serio, que con las cosas claras sabemos a lo que jugamos y, bueno, con la ambición que tenemos vamos para adelante. Más preguntas. Terminamos con la rueda de prensa. Gracias.